¡Hola, hola! ¡Oh sí! Sean todos bienvenidos a este nuevo video del Empire Total War. Vamos a continuar con nuestra gran campaña del Sacro Imperio Austríaco en el verano de 1783. Silent Enim Leyes Interarma. Las leyes caigan durante la guerra. Cicerón. Cice. Más popularmente conocido como Cice. O el camión. Estadista y filósofo romano. Y sí. Una frase muy acertada. Bueno. ¡Floz está listo! ¡Floz está listo! Me parece que habíamos dejado todo listo para pasar de turno. Así que no lo pensemos dos veces. Esto... No. Ya que está, vamos a cobrarlo. Total. Después de que bajemos esto... Mira. Clamor por las reformas. Ocho. Ya está. Muy bien. Nuestros aliados, los polacos. Siguen enviando ejército. ¿Y por qué no van por el otro lado? Me pregunto yo. Mira. Ahí conquistaron Finlandia. Con ese barquito que... Que cargaron de ejército. Se le revelan los... Los propios ejércitos se le revelan. Están al horno los otomanos. Me da lástima, sinceramente. Me dan lástima. Pobrecitos. A ver. Aja. Esta vez no... No hicieron. No nos pidieron la alianza. Los yankees. Bien. Pedagogía militar. Granada de metralla. Bien. Al fin. Trabajadores en huelga, Georgia. Pero ya está. Mira. Mira. Ahora ya están contentos. Epa. Le gustan los gobernantes. Qué bien. Eh. Aleluya. ¿Cuál es el que le da...? El de justicia será? Honesto. Este será? Bueno. Vaya a saber. Muy bien. Pero tenemos más uno en... Ahí en los gobernantes. En todas las ciudades. Eso es muy, pero muy, muy bueno. Ahí ya. Bien. Esto lo vamos a mejorar. Y demás cosas también. Pero igualmente ahora lo que más me importa es... Ir preparándonos. Preparar. Ya definitivamente la flota. No vio el primer episodio. Genial. Barco cohetero. Ir. Poca potencia de fuego. No importa. Vamos a hacer dos barcos de... Tres. Cuatro. Uy no. ¿No será demasiado? No, está bien. Y acá... ¿Acá era? Vamos a hacer navíos de tercera. Uno, dos... Ah, hasta ahí no va. Y acá no podemos, ¿no? No. Acá no. Todavía no. Bien. Primero la tecnología. A ver. Esta. ¿No es cierto? Fusiles de aire comprimido. Ah. Para estos. Bien. Vamos a investigar esto. También podríamos investigar esa. Fuego por filas. Fuego por pelotones. Ya se está investigando todo eso. Bien. Esta está investigando esta tecnología. Perfecto. Bien. Ahora sí vamos a hacer las cosas bien, ¿eh? Vamos acá. Vamos a... A embarcar el ejército. Como se debe. Ah, ahí está. Embarcado el ejército. Y ahora nos vamos. Hasta el puerto. Pumba. Y bajamos el ejército. Y este ejército. En primera instancia. Va a romper esto. Y en segunda instancia. Vamos a ir hacia acá. Perfecto. Esto es importante romperlo para... Uh, aunque hay un montón. Para ir después disminuyendo lentamente. La cantidad de pastores y demás. Y demás hierbas. Bien, bien, bien. Muy bien. El imperio va creciendo y la gente se va... Va disminuyendo la escasez de alimento. De a poquito, a poquito. Acá tienen poco. Pero bueno. Uh, acá en la capital se están quedando de hambre también. Sí, pero no puedo hacer más nada. Porque además tengo el... Ah, bueno, se está mejorando este, ¿no? Tengo acá el puerto que, bueno, recibe todo. Todas las cosas. Acá también. Es que me... No puedo estar todo el día... Siempre haciendo eso. Este ya está recuperado. Este ejército... Ya está todo. ¿Qué falta? ¿Qué ejército falta? Ah, el de acá. Este faltaba. Estos dos. Y estos. Listo. Perfecto. Acá está todo re bien. Podemos cobrar los impuestos. 14 predicho. No, mejor no. Así la economía aumenta. Y acá vamos a hacer una pesquería grande. Ah. Me quedé sin plata. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. Ahora sí. Y una escuelita de la iglesia. Ahí está. Listo. Listo. Listo calisto. Acá como está el tema religioso... Todavía hay bastante. Igualmente estamos segundos. Acá todavía también hay problemas, pero... Vamos en la primera posición. Escaseia de alimento hay muy poca. Vamos a hacer un puerto mercantil. Muy pobre. Además ya... Ni siquiera nos da nada de plata. Así que más vale o más una pesquería y a la miércoles. Venga, cambiate si nos da plata. Va. También, más o menos. Perfecto. Este ejército... Ya lo quiero mover. Listo. Perfecto. Muy bien. ¿Ven? Ahí está. De 6 vamos a pasar a 4. Perfecto. ¿Y este en qué barquito lo podemos llevar? Vamos a dejarlo acá en este puerto. Y de estos van a viajar hacia América. Y listo. Así estaríamos muy bien. ¿Qué tenemos acá? ¡Ah! Está bien. Después acá está todo re bien. ¡Tatatatatam! Uh, acá también hay mucha... Pero no puedo hacer nada. Bueno, en realidad podría... Desmantelar... En expansión. Vea, además son hospitales navales. En unas posiciones estratégicas. Y no puedo hacer nada. A ver qué va a ser. Bien por España. Muy bien. ¿Ves por acá en el norte? Oficial. 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 Acá podríamos movilizar este ejército para ir a tomar Estocolmo. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a tomar Noruega. Pero si tomamos Estocolmo... Acá mi aliado va a decir... Bueno, hoy no tengo a nadie para atacar. Entonces vamos a atacar a nuestro liato. Va a decir... Los polacos. Además, miren... Miren todo el ejército que tiene allá. Tengo que ir... Poniendo a ver a la artillería. A pie. Estas. Y bueno. Da poquito, ¿no? Eso por un lado. Estos barcos ya los vamos a sacar de acá. Estos barcos van a... Esto está completo, ¿no? Ah, falta un barco de la flota. Va a ir a reposar a un mello de por allá. Y después se van a posicionar... En el muelle más occidental que tenemos. Para viajar... A América. Vamos a ir al puerto de Portugal. A Oporto. Desde allí vamos a zarpar... Hacia las Américas. Y vamos a luchar contra los piratas. Y los hijos de los piratas. Bien. A ver qué pasa en este turno. Bien. No movió muchas... Tropas así... Por allí. A ver Suecia. No hizo nada Suecia. Bueno, mejor. Porque ahora vamos a ir a atacar Noruega. Y no creo que tenga mucho ejército. Aunque puede que sí. Como también puede que no. Porque... Yo calculo que tendrá ejército ahí en Finlandia. Porque se lo capturaron los... A ver... Bien México. Muy bien. Bien por los mexicanos. No me acuerdo que estaba diciendo. A ver. Los Illuminati de Baviera. Ay Dios mío. Edificios construidos. Edificios construidos. Muy bien. Esto no aumenta la... Bueno. Estamos ahí. Canal de la mancha. Vamos de vuelta hasta acá. Pum 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 pum. Este se anexa a este. Listo. Y van a ir hacia allá. Rasgo adquirido. Muy bien. Perfecto. En expansión. 700. Un puerto pobre. Vamos a mejorar este. Y ya quiero sacar las tropas de acá. Así que vamos a... A mejorar estos edificios. Este. 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 Y este. Así pasamos. De 10 a 12. Y de 2 a 5. Total problema con la religión. No hay. En buena hora. Así que bien. Acá. Quiero reclutar bastante ejército. Y que lástima que no tengo... Bah. No importa. 2, 3, 4, 5. Bien. Arrancamos así a poquito. Primero quiero ver. Que pasa acá en Noruega. A ver que tienen. Ah. Ha visto. No tienen nada. Reclamar rendición. Y me da lástima luchar contra 120 tipos. Epa. Rendición rechazada. Tan demente estos tipos. Dementes están. Muy bien. 2 de Disturbio Religioso. Está bien. Este lo tiramos abajo. ¿No tienen escasez de alimento? Ah, mira. Este lo vamos a tirar. Que está en expansión. Vamos a poner un puerto comercial. Esto que es rendimiento bajo. Esa la tiramos a la miércoles. Esto todavía lo dejamos ahí. Y esto. Que es muy pobre. Y bueno. No. Todavía no. Más vale. Muy pobre. Todo es muy pobre acá. Me recauda poco. Industria. Minería. Bueno. Está bien. Vamos a dejarlo así. Tranquilito. Este ejército se recupera. Un poco. Y con esto podríamos atacar. Pero antes de atacar. Yo quiero tener ejército. En todas estas ciudades. Sí o sí. Cuatro acá. Y en Viena. En Viena quiero Pandurs. Quiero Jekers. Y quiero Morteros. Acá también. Quiero Jekers. Ah, Ulanos también puedo reclutar. Quiero tener muchas tropas acá. Muchas tropas acá. Algunas tropas por acá. Y muchas tropas en Austria. En Viena. Después podríamos poner un pequeño ejército por acá. Menos cinco. Uh. Claro. No tengo los caminos mejorados ahí. Muy bien. Muy bien. Todo de acuerdo al plan. Acá habría que poner alguna armada más. Un poco más potente. Para editar el paso después del mar negro al mar mediterráneo. Para cuando nuestro aliado nos declare la guerra. Porque ya la veo venir que es inminente la guerra. Así que bueno. Se viene. Y bueno. ¿Qué va a hacer? Vamos a atacar. Vamos a atacar. Estocolmo. Y una vez que tengamos Estocolmo. Me parece que se va a venir la gran batalla. La gran guerra. Más que gran batalla. Pero no se preocupen. Porque dentro de esta gran guerra. Uh. Miren todo lo que tiene. Mmm. Encima ha mejorado. Ay, ay, ay. Esto lucharon varias batallas. No importa. Mientras estemos en guerra con. Cuando estemos en guerra. Acá con nuestro aliado. Que feo que esté pensando esto, ¿no? Que esté en guerra con. Mi aliado no va a. No va a. Impedir. Que vengamos acá a América, ¿eh? Y todo acá. Todos los. Los piratas. Y todo. Todo lo que estemos en guerra. Vamos a. A liberar estas tierras. De la maldad. Va a estar complicado. Porque además tengo frontera con. Con mi aliado. En todas partes. Es complicado. Relaciones diplomáticas. No pienso. No pienso comerciar con ninguno de esos tres. Después de acá. No puedo comerciar con ningún otro. A ver. Expansión territorial. No le gusta. Ah. Ahora es una monarquía constitucional. Ja. Claro. Tratado comercial. Alianza militar. Taratá. Taratá. Bien. Los amigos de nuestro pueblo y monarca siempre son bienvenidos. Aportemos asuntos importantes. Cancelar alianza. Jojojo. No, no. Mirá. Humanismo laico tienen. ¿Qué me decís? Vamos a darle. Ofrecer pago. Listo. Como un regalito. 57. Vamos a pasar de turno. Tutum. Sí. Está interesante esto. Muy interesante. Porque todos sabemos acá que la guerra es inminente. Mirá. Sí. Va a seguir mandando tropas. Uh. Me parece que va a haber una. Una segunda gran batalla de Berlín. Que en esta vez van a ser. 300. Pero en vez de contra. Contra mil. Contra. Contra diez mil. No sé. Acá tenemos una oportunidad de interceptar. Pero. Elkwet. Más vale hay que dejar que se vayan regrupando a la ciudad. Y atacar esta. No hay que caer en la trampa. De nuestros enemigos. Ah. ¿Qué me decís? Los estados italianos me declaran la guerra junto a sus aliados. Ja. Pero. No hay que caer en la trampa. Que se pudran. Oh. Me bloquearon todos los puertos. No importa. No importa. No importa. Pero que se pudran. Caramba. Ahora van a ver cómo unificaremos de una vez por todas el sacro imperio romano-germánico de Austria. Jeje. Cuya capital es. Será Viena. Se dan cuenta cómo son unos traidores. Los venecianos. Que tienen una república. Muy bien. Alianza rota. Confederación de Marata Suecia. Nota comercial atacada. Nota comercial atacada. Acá. Tratado comercial cancelado. Misión cumplida. Bien. Muy bien. Excelente. Ja, ja, ja. Excelente. Todo de acuerdo al plan. Hay que reforzar Nápoles. No sé con qué lo voy a reforzar. Pero hay que reforzarlo. Vamos a atacar Milán. Ah. Pará. No estoy en guerra con ello todavía. Yo pensé que ya estaba en guerra. Ah. Entonces listo. Corta la bocha. Cortísima la bocha. Acá. Ejército. Ya mismo. Vamos con estos. Ya mismo. Ya mismo. Ya mismo. Bien. No. Nos rompieron todas las líneas comerciales. Pero no importa. No me importa en lo más mínimo. En dos turnos ya está esa gran flota. Muy bien. Entonces todavía no vamos a poder unificar. Ah. Ah, no. Todavía no. Hace falta Venecia. Yo lo tiré de todo a Venecia y ellos no me declararon la guerra. Cualquiera. Los estados italianos me lo declararon. Italia. Mi otra patria. Pero no importa porque fueron corruptos. Fueron corrompidos por... Miren, miren el ejército que tienen. No tienen nada. Nada de nada. Yo voy a ir a atacar con estos. Que lucharon contra Génova. Hay que ir reforzando. Acá quiero... Quiero más... ¿Cuántos tenemos? Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Quiero de estos. Más G-Cards. Después de acá. ¿Qué tenemos? Uno, dos. Uno, dos. Y acá... Más ejército. Haría falta un cañón más. Y más de este ejército. Listo. Acá. ¡Soculmo! Camino bloqueado. No me importa. No me importa. Hay que acabar con esto colmo. Porque esto es el colmo. Bien. Acá una escuela de la iglesia. Acá una pesquería grande. ¡No! Este era en expansión, ¿no? Un puerto mercantil. ¿Ves? Y ya vamos a tener 300 más. De riqueza. Y crecimiento económico. Ahí, ahí, ahí. Se viene la... Se viene la gorda. Y muy gorda. A ver. Quiero ver si... Por acá le faltan los caminos a algún territorio. Vea Nápoles, por ejemplo. Ahí está. Listo. Listo, listo, listo. Bueno, entonces con este ejército vamos a atacar Roma. Lo vamos a hacer pelota. Y listo. Y después tienen... Hay que volver acá a Turín y Saboya porque... Si Venecia me declara la guerra, estamos hasta el horno. Bien. Creo yo que... No hay nada más que decir. Cuando esto ya esté... Ya estén construidos estos edificios. Dos turnos faltan. Y tres turnos por acá. Vamos a movilizar este ejército. Y también este. Esta flota... Ya se va a ubicar... En este muelle. Ah, nosotros tendríamos que llevar tropas. Y bueno. Van a tener que esperar en el astillero hasta que... Puedas llevar tropas. Junta del ejército. Me acabo y a sacar el ejército. Perfecto. Bien. Pasamos de turno nuevamente. Se vienen cosas muy interesantes. Muy interesantes. A ver. Los polacos. ¿Qué hacen los polacos? ¿Qué hacen los polacos? Estamos comenzando una guerra de movimientos. Una guerra fría ahí. Ahora. Porque justamente estamos en invierno. Acá no. ¡Ah! Pero qué idiotas que son. Por Dios. Nos comienzan el ataque con... 85 tropas. Para colmo nosotros defendemos. Así que bueno. El incumplimiento del deber lleva a la soledad. Puede ser. Puede ser. Igualmente siempre y cuando se deber... No conduzca al mal. Bien. ¿Y esto? Por acá apareció esto. Buah. Tenemos acá el general. Es interesante porque está lloviendo pero... Está bastante despejado el cielo y además esto... Nieve tendría que estar nevando, ¿no? En fin. Vamos a resistir... ¡Ah! Estamos en el medio del mapa. Pero me gusta este territorio para resistir. Me gusta. Este bosquecito. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. Unión Calviva. Por un lado. Después. Estos... Nos pueden atacar de cualquier lado. Así que bueno. Esto lo vamos a dejar por acá. Yo no sé. Acá. ¡Ah! Ya tenemos las granadas de metralla. Genial. Me encantan. Después. El general... Va a estar... Por acá en el medio. Atrás de los cañones. Y vamos a empezar a... Rodear esto. Como no sabemos de dónde van a venir. Ah, no, esperá. No, esperá. Ellos van a poner sus 85 tropas acá. Pero esa la vamos a hacer cagar al toque. El tema es después... Los refuerzos. Porque nos superan en número. Y no sé si en calidad también. Pero no en habilidad. Así que bueno. Estos ejércitos... Los vamos a disponer por acá. Este está oculto. Estos ya van a ir doblando para acá. Estos ya van a ir doblando para acá. ¡Qué frío! Esto después lo vamos a acomodar bien por acá. Después vamos a poner... No. ¿Qué se va haciendo? ¡Cuatro! ¡Yeka! Por estos pagos. Por acá. Que van a disparar a discreción. Y van a poner estacas. Después los granaderos. Por acá. Con sus granadas. Justamente. Ahí. Esos lobos. Después acá. Este por acá. Este por aquí. Este por acá. Y después otros. De estos. Yo qué sé. Ah. Acá está muy... Bueno. Después vamos a ver cómo los ordenamos. Estos tres. Se van a venir por acá cerquita. Acá. Acá los quiero. Y van ahí a matar a esos. Y este se va a quedar acá con... Con aquellos. Que estos caídos deben estar acá. Listo. Es una estrategia... No. Una formación media rara. Pero no importa. Ay. Claro. No vienen de todos lados. No importa. No. Ustedes van a avanzar acá. Estos se vienen Me parece que este es el ejército más delante O este, este Ay, no sé Vienen de todos los lados Upa Corran ¿Por qué se separan? Vamos, fuego, 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 fuego Todos Esperá que acá ya me llegaron Ah, más o menos Esto van a poner estaca, los dos ¡Fuego! 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 ¡Vamos! ¡Disparen! Que no se acerquen Que ni se atrevan Que ni se atrevan a acercarse Caramba Porca miseria Porca miseria Ahí estamos, vamos ¡Pomba! Esperá que no sé cómo estamos en el otro frente ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, 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 ya! Retríguense Muy bien, se vienen A ver, cañones Bien, 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 estos los perdimos, que va a ser Cañones segundos, vamos Vamos Jekers, cacen, cacen Lo único que pueden hacer Vamos, 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 apunten los cañones ¡Fuego! Así se hace Disparen Granaderos, por aquí Rápido Uy, ¿qué fue eso? Metralla están disparando Son estos cañones A ver ¡Granatan! ¡No! ¿Por qué explotaron acá? Están dementes ¡Vamos, granaderos! ¡Lo necesitamos por aquí! ¡Ay, Dios! Cuidado ¡Muy bien! Más granadas Así me gusta ¡Ay, se mueve! ¡Ganate! Bien, 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 bien Genial, genial ¡El flote es la granada, caramba! ¡No, estos están re locos! Perdimos los cañones Necesitamos más refuerzos por acá Necesitamos más refuerzos por acá ¡Vamos! Acá, esto Regimiento de línea superior Hay que darle, hay que darle ¡Ahí ya! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Vamos, vamos! Tienen un tiro, caramba ¡Oh! ¿A dónde van estos idiotas? ¡Oh! Son los granaderos estos ¡Vamos, granaderos! Tienen sus granadas ¿A dónde van? ¡Vamos, granada, granada! Acá, lo quiero hacer Quiero hacer mierda, vamos Vamos, más granadas Vamos que nosotros podemos Bien, qué infantería De línea superior Ni ocho cuarto ¡Ahí ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Vamos, granaderos! ¡Fuego! Esta vez no quiero granadas Quiero que disparen ¡Oh! Tienen que recaer Bien, 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 bien Muy bien Con cuidado Bien, 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 bien Los tenemos controlados Faltan que vengan un par de tropas por aquí Y listo Y esta línea es la más fuerte que tenemos Está bien, granadero Está bien Está bien, granadero Vamos, rápido ¡Ay! ¡Cómo me dan! Rápido, rápido ¡Muévanse! ¡Corran! Son... ¡Sois cazadores! ¡Vamos! ¡Vamos, disparen! ¡Matenlos! ¡Vamos, disparen! ¡Matenlos! ¡Vamos, disparad! ¡No, no recarguen! ¡Disparen nomás! Van a disparar un cañonazo O no lo van a bajar todas las tropas ¡Oh! ¡Meno mal! ¡Listo! Fuera de juego los cañones Muy bien, cazadores Así me gusta Porque sois... ¡Yenga! Sois cazadores de cañones ¡Ja, ja! ¡Vamos! Muy bien, muy bien ¡Ay! Falta bastante todavía Más que faltar Le queda bastante Vamos, necesitamos Necesitamos movilizar Los Jekers Por aquí Acá Ahí, ahí está Vamos, vamos Disparen Esto también se vienen Vamos, disparen Con toda la potencia De fuego Esto A verance ¡Vamos, nos están cagando a tigre! Hablando mal y pronto Te vi esto No caes Se me muertan ¿Qué quieren hacer esto, tío? Quedan mal los pasos acá Están muy locos ¡Pero muéranse! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué locura! ¡Vamos! Más Jekers Más Jekers al frente ¡Pipin! 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 ¡Mary! ¡Kandalf! ¡Sam! ¡Ja, ja, ja! Muy bien, muy bien, muy bien Lo tenemos controlado Vamos, seguid luchando Esto es fantería Fantería de líneas superior ¡Uy! Dispara por pelotón Son razones que atacan ¡Uy! ¡Miren todo lo que viene todavía! Falta un montón más No importa Lo estamos cagando a tiro Vamos a ver si podemos resistir Muy bien, muy bien, muy bien Uy, miren todo lo que falta Pará, esto es un trabajo para los granaderos Vamos a hacer un trabajo de un trabajo bastante arriesgado Bastante complicado Tan agotado No hay problema Muy bien, muy bien Ah, esto es tan cansado para todo Vamos, vamos granaderos Hay que usar las granadas Hay que tener cuidado en general con el fuego cruzar Ojo que no están disparando Uy, estos granaderos son muy valientes Vamos, granaderos Vamos con estas granadas Vamos Tienen granadas Vamos Vamos granaderos Granadas No, granadas quiero Vamos porque se vienen Se vienen y se vienen Ahí está Vamos Tienen granadas No me gusta atacar por atrás pero bueno ¿Qué va a hacer? ¡Bumba! ¡La mierda! Uno menos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Luchad ¡Vamos, luchad ¡Luchad! ¡Mis valientes soldados! ¡Ay, ay, ay! Valientes y no tan valientes Uy, se quedaron sin munición ¿Y ahora? No me importa Vamos a atacar cuerpo a cuerpo Total, están agotados Vamos ¡Ay, ay, ay! Vamos, granaderos Momento Momento de las granadas Vamos, vamos Antes de que disparen Tienen granadas ¡Ay, Dios mío! Sí, tirad de granadas ¡Vamos! Vamos, granaderos Son lo único que me pueden salvar ¡Ay, no! Vamos, granaderos Son mi única esperanza ¡Vamos! ¡Tiren esas granadas! No importa No importa que estén en el frente de batalla ¡Tiren esas granadas y sálvennos! No, los checkers van a ir para acá ¡Vamos! A esto A esto Contra esto Vamos, vamos que le estamos ganando acá porque ellos están agotados y nosotros solo estamos cansados ¡Ay, no! ¡Granaderos! ¡Resistid, granaderos! ¡Ay! Están yendo las tropas ¡Ay, tiran granadas hasta en las últimas! ¡Genial! Uy, estoy estoy al horno ¿Qué me queda? ¿Esto? ¿Y a ellos qué le queda? 27 Ahora hay que salvar a los granaderos Si me matan a los granaderos estamos estamos aprietos ¡Resistid, granaderos! Pues, vamos pues, vamos en la ayuda ¡Resistid! ¡No! ¡Ah! ¡Venguen a los granaderos! ¡Vamos! 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 ¡Que ya casi los tenemos! ¡No vacilen! ¡No vacilen! ¡No! ¡Oh! Todo en retirada ¡Oh, Dios! ¡Qué derrota! ¡Qué derrota! Nunca pensé que iba a perder esta batalla o que iba a perder una batalla donde defendía ¡Ja! ¡Mierda! Y ellos tenían cantidad y calidad ¿Qué va a ser? ¡Oh, no! ¡Me siguen! ¡Qué desquiciados! No importa nos defenderemos ¡Ay! No están los pobres ¡Ay! No están los pobres cosas ¡Bueno, no importa! ¡Ya están! ¡Catastrofe! ¡Catastrofe! ¡Sí, sí! ¡Malditos suecos! ¡Me la pagarán! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No importa! ¡Vamos! 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 No me importa voy a luchar contra todos ¡Uy! ¡Claro! ¡Miren! ¡Estos sinvergüenzas! ¡Ay, Dios! Bueno, otra vez se ha complicado la campaña como verán pero a Fede no le importa nada nervos veli pecunian infinitan el medio para la guerra es un dinero ilimitado otra vez el gran Cicerón o Chicherón no sé cómo se pronunciera como era en la época bien vamos ¡Todas las velas! ¡Prepárense! Pues nuestros enemigos son dos barcos y están prácticamente destruidos tenemos viento en popa vamos como tiro llegaremos rápido hacia ellos ¿cuántos cañones tienen? ¡Cuatro cañones! ¡Ja! Hacen reír los italianos que en un momento eran nuestros amigos ahora nos dictarán un dañar no tienen cañones así que no hay preocupación vamos vamos caballeros estáis firmes no se ha ido en posición firmes soldados tripulantes miren vamos como un tiro acá vamos a reducir velocidad pues le vamos a disparar con todos los cañones a ver ¿qué estoy haciendo? ¡Ja! ¿qué están tratando de hacer ustedes? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! así me gusta ¡Vamos! ¡Disparad! ¡Fuego! todos los cañones anclas ahora para acá bajen las velas todos los cañones todos los cañones ¡Bien! ¡Rápido! no hay problema vamos todos los cañones todos los cañones ¡Izquierda! a toda velocidad ¡Sí señores! ¡Sí señores! ¡La tumba! ¡Vamos! no van a pasar al mar Mediterráneo al mar negro ¡Nosotros custodiamos el mar negro! y por aquí no pasa nadie ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ja ja! estáis vacilantes ¿Eh? ¡Pues sí! ¡Nadie puede contra el saque imperio austríaco! ¡Sí! tengan vergüenza de luchar contra este imperio sacro que era una vez construyeron de aliados fueron formaron parte de él vamos a aflojar todas las velas para un soldado lo más difícil es retirarse sí depende qué qué soldado y en qué guerra ¡Ah! hundiditos ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¿Y ahora? ¿Qué van a mandar un diplomático? ¿Quién más quiere declararme la guerra ¿Eh? ¿Ustedes? ¿Tratado comercial? ¡No! ¡No! ¡Nunca! prefiero mil veces aliarme o tener un tratado con los piratas que en realidad que en realidad son mío ejército de estudios que lástima ¿cómo repercute esto en la capital? bueno a ver el asunto del coliar escandalosas revelaciones un collar de diamantes destinado a ser un regalo para la cordillera rojan rojan auxiliar incorporado oh ouch muerte ah muerte heroica el general sí muy heroica su muerte y ahora menos menos mal que tenemos este barco si no si no acá nos podrían ingresar ya mismo vamos a mandar si no es este ejército este ejército va a ser parte de este a ver ¿lo podemos enviar todo entero o no? si no vamos a enviar este a ver este 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 no este 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 listo a estocolmo vamos en el próximo turno ya llegamos y lo aniquilaremos bueno esto está muy muy interesante señoras y señores pero será hasta ya se me acabó el tiempo vamos a guardar y será hasta el próximo video espero que le hayan gustado gustado este y chau 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 CC por Antarctica Films Argentina